Bien, tranquilo, nada especial, simplemente mañana pues ir a la concentración, tranquilo, como corresponde, en cuanto a definitivamente lo que corresponde a una final y pues tratar de terminar lo mejor posible, si tengo participación, ojalá si sea, pues sería fantástico, pero obviamente pues lo más importante es que ganemos el título, eso es lo que todos deseamos. No me lo planteo, no es decir una voz, pues definitivamente yo seguiría ligado al fútbol, tengo mi puesto como comisionado presidencial, tengo algunas otras actividades a nivel privado y pues seguramente estaré siempre involucrado en temas empresariales y tema fútbol por supuesto, pero como te digo, definitivamente tendría que tomar una decisión y no podría, sería muy difícil jugar, o sea, físicamente me gustaría mucho y pues a mí cuando yo tomo una decisión un trato de mantenerme, me retiré de la selección en octubre y pues me retiré y yo creo que lo mismo va a ser en el fútbol, verdad, como jugador. El fútbol, recuerdo leer, jugar para la selección nacional, para mí eso es el mejor, lo más lindo que me puedo haber pasado en el fútbol, independientemente de cualquier gol, de cualquier cosa, a mí solo con el hecho de ponerme en la camiseta de la selección y cantar el lingo antes de un partido, jugar y a mí me parece eso es lo mejor y lo peor las lesiones.